Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa No se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a muerder toa Y yo me redo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la temblaera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Pa' ir comiéndote toa Bebecita Pa' ir comiéndote toa Bebecita La casa del heys, oíte, baby Donde se fuma y se hace el amor Bien rico, bebecita Siempre te llamo de madruga Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Y aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Uh-ua Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Uh-ua Bebecita Uh-ua Anuel Marajime Hayzo Entocablo Oíste bebé Brrr Marajime Q Bebecita Bebe Bebecita Uh-ua La casa del Hayzo Oíste baby Uh-ua Donde se fuma Y se hace el amor Bien rico Bebecita Uh-ua Siempre te llamo de madruga Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder Uh-ua No es casualidad yo lo sé Uh-ua Te sucede también Estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche larga Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama Ella no sabe amar y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente y que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la temblaera Yo sé que tú me deseas, tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Amor Maraíme, Hazo, intocable, oíste, bebé Maraíme, Q Bebecita Bebecita La casa del Hazo, oíste, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me redo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Uua Bebecita Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que me encanta todo desde la primera Pero estaba a mí y me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me revé en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber y adentro de ti enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh, 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 rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, 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 uh Bebecita, 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 la casa del geizo, oíte, baby, donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez, pero esta vez a mí me tocó perder, no es casualidad, yo lo sé, te sucede también y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces, y tú lo sabes aunque no lo confieses, quieres volver con él, no te sientes bien. Yo lo odio, yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toda, y yo me redo en tu piel, y ya no sé ni qué hacer, contigo quiero beber, y adentro de ti enloquecer, y habla, manipulándome cuando habla, adentro de ti no quieres que salga, y en el sexo la noche es larga. Yo te quiero enamorar, y explicarle lo que sientes, y dile que tú le mientes, y que yo vivo en tu mente, que te pongo caliente. Bandolera, recuerdo la tembladera, yo sé que tú me deseas, me tienes una odisea, pa' ir rompiéndote toa, y no se olvida muera ahora. Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa, y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece. Ya está. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Uwa, bebécita. Uwa. Amor. Meraíme Hiço dentro cable, oíste bebé. Meraí me cute. Bebecita. Bebecita. La casa del hey, soíte, baby. Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita. Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí. Aunque sabes que no es donde perteneces y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver con él? No te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa. No se olvida, muera ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Y así no a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toa. Y yo me redo en tu piel y ya no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber y adentro de ti enloquecer. Y habla manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga y en el sexo la noche es larga. Pa' ir rompiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Como Karol G en mi cama. Como Becky G sin pijama. Ella no sabe amar. Y no se quiere enamorar. Y a explicarle lo que sientes. Y dile que tú le mientes. Y que yo vivo en tu mente. Que te pongo caliente. Mandolera. Recuerdo la tembladera. Yo sé que tú me deseas. Me tienen una odisea. Pa' ir rompiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bebecita. 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 Me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí. Aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses. Si quieres volver con él, no te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece. Pa' ir rompiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un odio. Y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola. Pero yo te voy a morder toa. Y yo me redo en tu piel. Y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber. Y adentro de ti enloquecer. Y habla manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga. Y en el sexo la noche es larga. Pa' ir rompiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Y como Karol G en mi cama. Como Becky G sin pijama. Ella no sabe amar. Y no se quiere enamorar. Y a explicarle lo que sientes. Y dile que tú le mientes. Y que yo vivo en tu mente. Que te pongo caliente. Bandolera. Recuerdo la tembladera. Yo sé que tú me deseas. Yo sé que tú me deseas. Tú me tienes una odisea. Pa' ir rompiéndote toa. Y no se olvida, muera ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Uh, 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 uh. Bebecita. Uh, uh, uh. Pa' decirte que. Me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. Uh, uh, uh. No es casualidad, yo lo sé. Uh, uh, uh. Te sucede también y estás ahí. Aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver con él. No te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio. Y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola. Pero yo te voy a morder toa. Y yo me revé en tu piel. Y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber. Y adentro de ti a enloquecer. Y habla manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga. Y en el sexo la noche es larga. Uh, 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 uh. Pa' ir rompiéndote toa. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Karol G en mi cama. Como Becky G sin pijama. Ella no sabe amar. Y no se quiere enamorar. Y explícale lo que sientes. Y dile que tú le mientes. Y que yo vivo en tu mente. Y que te pongo caliente. Bandolera. Recuerdo la tembraera. Yo sé que tú me deseas. Tú me tienes una odisea. Pa' ir rompiéndote toa. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote toa. Y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Uh, 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 uh. Bebecita, uh, uh, uh. Anual. Marajime Hazo en tu cable, oíste, bebé. Brrr. Marajime Q. Bebecita, bebecita. Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que. Me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí. Aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses. Si quieres volver con él, no te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa. Nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres. Si quieres quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres. Si quieres quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toa. Y yo me re de en tu piel. Y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber. Y adentro de ti a enloquecer. Y habla manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga. Y en el sexo la noche es larga. Rompiéndote toa. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres. Si quieres quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres. Si quieres quédate en lo que amanece. Como Karol G en mi cama. Como Becky G sin pijama. Ella no sabe amar. Y no se quiere enamorar. Y a explicarle lo que sientes. Y dile que tú le mientes. Y que yo vivo en tu mente. Que te pongo caliente. Mandolera. Recuerdo la temblaera. Yo sé que tú me deseas. Me tienes una odisea. Pa' ir rompiéndote toa. Y nos olvidamos ahora. Yo sé que me prefieres. Si quieres quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote toa. Ya encima de mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres. Si quieres quédate en lo que amanece. Regala hasta la muerte baby. Regala hasta la muerte baby. Bebecita. Bebecita. Bebecita La casa del hey, soy de baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a perder toa Y yo me arreglo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti en lo que sé Y habla, manipulándome Y yo me arreglo en tu piel Y cuando habla, adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo en la noche larga Uh, 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 uh Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama Ella no sabe amar y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente y que te pongo caliente Bandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas, tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toa Y yo me reto en tu piel y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Amor Maradime, hey, soy intocable, oíste, bebé Maradime, Q Bebecita Bebecita La casa del hey, soy de baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta gama y me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me re de en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Y rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me revé en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos en ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos en ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me rebe en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en ese sol la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos en ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Y me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos en ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Regálate a la muerte, baby Regálate a la muerte, baby Bebecita Amor Maradime, hey, soy intocable, oíte, bebé Maradime, Q Bebecita Bebecita La casa del hey, soy de baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico Bebecita Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver, con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes un novio Y tú sabes que te sientes sola Pa' ir comiéndote toa Y no se olvide muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Amor Maradime, hey, soy intocable, oíte, bebé Maradime, Q Bebecita Bebecita La casa del hey, soy de baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico Bebecita Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver, con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida, muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti a enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Rompiéndote toa Y no se olvida, muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida, muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote a mi mamá Regalate a la muerte baby Regalate a la muerte baby Uah Bebesita Uah Bebecita, bebecita La casa del hey, soíte, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Quédate en lo que amanecea Quédate en lo que amaneceo Price comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanecee Como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama Ella no sabe amar y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente y que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas, tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Anual Marajime Hazel, intocable, oíste, bebé Marajime Q Bebecita Bebecita Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece, pa' ir rompiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me rebe en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Y rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Va a ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Ua, ua Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Ua Bebecita Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder Ua No es casualidad, yo lo sé Ua Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me revé en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Uh-uh-uh-uh Bebecita Uh-uh-uh-uh Anuel Marajime Hazel Entocable, oíte, bebé Brrrr Marajime Q Bebecita Bebecita La casa del Hazel Oíte, baby Uh-uh-uh-uh Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita